hola amigos amigas de youtube qué tal bueno soy talanquero nuevo y vamos a proceder en el día de hoy a hacer el siguiente capítulo del recicleto al vagetrack simulator como sabía nos habíamos quedado en la cochera con el camión tal que así y bueno pues tenemos que ir pasando los días hasta que llegue el día de hoy mejor dicho el día de hoy no sino el día jueves en el juego el siguiente jueves en el que hay que recoger la misma zona que se recogió la otra vez así que sin más dilatación le damos a este botón que dice comenzar un nuevo día estamos en viernes sábado domingo lunes martes miércoles y jueves como podéis ver en esta zona del mapa ya se han puesto los círculos rojos que indican que tenemos que recoger esa basura mi compromiso actualmente es el de conducir es el de conducir de una manera mejor que lo hice la otra vez me intentaré no pasar ningún semáforo y bueno vamos para allá y bueno vamos para allá me pongo esta visión para ver los semáforos si es que los hay y aún así lo había visto o sea que tócate los huevos como está de escondido a pillar vamos para acá bordeamos este parque y llegamos a la zona de más o menos la recogida del día de hoy a ver si en este capítulo podemos comprar aunque sea el otro camión para recoger lo de reciclaje y aunque sea compramos un vertedero un vertedero sí bueno un vertedero y aunque sea el camión grande basura también porque me imagino que la otra vez estaba todo recién había adquirido mi empresa en el juego la zona de basuras estaban los cubos a medio llenar pero me imagino que esta vez estarán los cubos más llenos y me tendré que dar un paseillo 2 al vertedero entonces tal que por aquí ya empezamos la faena ahora le decimos a Pepe nuestro querido Pepe que se baje del camión y que vaya por el cubo bueno voy a hacer una cosilla voy a meterme para acá para dejar paso a los coches y así recogemos un poco más rápido subimos y descargamos a ver si nos da mucho dinerito poco o cuánto 500 eso es lo que yo decía que es lo que yo decía pues que el otro día nos daba menos dinero el contenedor estaba menos lleno ¿por qué? pues por una sencilla razón ¿por qué? recientemente habíamos adquirido la empresa habíamos adquirido la zona de recogida y es lo que pasa lo que yo digo es a ver si después podemos conseguir el camión que recoja estos contenedorcillos que tienen que estar algo llenos me imagino vamos para arriba otro dinerito 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 arrimamos el mapa un poco a ver esto como va venga Pepe voy a dejar el cosito donde va imagínate ya vamos por el 21% pepito 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 vamos gran pepito a el taleguito este pepe va lento pero lento lento no veas como es el pobre pepe ahí va Pepe por el cubierto no sé si habrá entrenamiento para los empleados pero sería bueno que lo hubiera porque lo que son estos empleados que tengo yo o este en particular no veas el tío se lo toma con calma vamos a decirle a Pepe que devuelva el contenedor a su sitio vale pues a ver vamos Pepe al camión cuidado Pepe que te atropellan que no miras vale hop aquí enseguida hay otro cubo ven con papá dame dinerico que es lo que me importa vamos para arriba estos controles de aquí porque los camiones grandes imagino que el camión tiene para coger un cubo por un lado y otro cubo por otro para ir más rápido entonces lo que entiendo que este es para coger el lado izquierdo y este para coger el lado derecho ya lo veremos más adelante cuando vayamos comprando más camiones oh Pepe que te haces el loco y el loco no ahí va que lo dejo en tierra perdón hombre bueno pues por aquí por aquí no hay por aquí hay uno y allí hay otro he empezado la ruta de diferente manera cada primera vez porque la primera vez hice una vuelta medio rara tuve que hacer gire brufos con el camión por ahí y son cosas que hombre pues tengo que intentar evitar hacerla porque hay que ser serios me quitan dinero cada multa son 300 pavos y cosillas quedan pasando venga vámonos Pepe no voy a ser el tío se ve que va sin prisa el compi subete y tal tengo que volver a bajar ahora no te preocupes vale Pepe otro cubito mira este este hombre por aquí como camina de chulo imagínate a ver mi carita 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 tengo una cara seco y estoy un poco descolorido yo creo que estoy con problemas o algo si 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 yo creo que estoy con problemas definitivamente este muñeco está enfermo yo no sé como le pueden dejar trabajar mira que cara no veas que cara tiene pero que te pasa hijo que estás un poco raro madre mía la cara liado pollito el Pepe este no veas si le pagan por horas que va a ser que no el tío no veas vamos 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 a ver en verde hostias que me lo paso no 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 ese cubo yo estoy pendiente de este y nadie ha visto este pero bueno ya lo he visto ahí Pepe está en proceso de recolección te van a bajar por arriba hijo no es que la gente no tiene medidas pero cuánto más puedo coger de cubos porque la verdad es que está la cosa complicada con el peso pero bueno venga a recoger a ordenar todos los cubitos en el camioncito toda la basura al verte delito hito 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 otros 500 pavos hay para el niño estaba pensando que cuando llegue a nivel 3 para poder comprar todas las cosas que quiero comprar pediré un crédito compraré el el vertedero compraré el camión grande para recoger los otros cubos y esas cosillas a ver que sale mira a ver si me das hijo pongo así porque el hombre me ha dado y se ha quedado muy pegado y nos mola 86 ahora cuando descargue este comprimiré un poco la basura a ver ya lo hemos comprimido a ver si me queda uno de los cubos más porque si no tengo que ir al vertedero o volver al vertedero no veas es todo un asunto un poco escabroso vamos a por el siguiente lealele ¡Suscríbete al canal! Comprime y comprime y no veas como tarda. A lo mejor así puedo coger dos más. Vale, me deja uno por ahí atrás. Voy a piñón fijo y me he dejado ese de ahí. Pues no, ahora vamos para atrás. Qué mala pata. Venga Pepe, vamos a ir para atrás. Yo creo que voy a recoger este y voy a ir al vertedero. que me pilla más o menos bien en esta calle os comento para que lo sepáis por ejemplo si ahora quisiera voy hasta el siguiente contenedor dejo app en el contenedor y me oye pero hasta que no se le da este botón que se le pone a ir al vehículo estas piezas de aquí del camión no se suben y cuando llegas al vertedero si estas piezas no están subidas no se te sombrea no se te quita el sombreo de la acción que hay aquí que es para descargar habéis visto se ha subido y pepe eso se sube y ya nos vamos al vertedero sin más pero que si esto pasa y pepe no está y a pepe le digo pues le dejo y después vuelvo que no que no se puede hacer pepe sube camión se descarga pepe no sube camión no se descarga así de hijo puta es el juego yo digo yo pensaba digo ah dejo a pepe pero está viendo por ahí cosillas y leyendo y tal y digo pues va a ser que no si pepe no se baja mejor dicho si pepe no está en su asiento oiga que esto me da si pepe no está en su asiento la cosa no la cosa no funciona la siguiente calle para la derecha me voy al vertedero que cueste que lo estoy ahora haciendo bien no voy con prisa voy normal para que ni me multen y nada del estilo barrera abierta voy a colocarme de cara para delante parece que caga pero no es más sube o o o o o A seguir la faena Vamos a recoger la parte que nos queda Que yo pienso que con dos más o con uno más Ya subimos al nivel 3 Puedo mirar lo del coma que se dice No me sale El gasolero no, no me sale para ahora Ya está, para comprar un hondillo para dejar la basura Pues eso Vale, tócate los cojones Pues nada, para ir a comprar un de eso Me se echan a la basura Lo he dicho antes, pero no me sale No pasa nada Son cosas que pasan con la edad Bueno A ver que lo ves Un vertedero Exactamente Para comprar un vertedero me hace falta un nivel Entonces Si ahora subo nivel Compro el vertedero Y voy a descargar a mi vertedero No sé ya que Me parece que así será mejor Este no está lleno del todo Y ahora Pepe viene con toda su pachurra Por el siguiente Ah, el camión Ya solito me quedan dos Lelelele Lelele Ya está Ya está Nivel 3 Pues vamos a dar Vertedero Puedo comprar este por 25.000 Lo voy a comprar Ahora Voy a pedir el máximo No se me acuerdo Si era este Tengo la instalación Vamos a seguir al siguiente Vamos para adelante Vamos para adelante A los dos que nos quedan Yupi Paremos Aquí Se ha quedado colgado un poco Estoy yo ahí Porque estaba comprobando Que está grabando todo bien Para no tener ningún problemilla Después que me tengo este camión listo Vendremos a buscar los otros Así vemos esa parte Que todavía No la hemos visto La de venir a buscar Los basureros A los basureros Los cubos No se como decirlo Los puntos de reciclaje Pero ya no son Las plantas de reciclaje Y nada A ver O sea Aquí tenemos Ante la arenisca Que es mío Me imagino Creo que este es el mío No Este es el mío No El foso este es el mío Y después tengo que llevar todo Hasta el centro de reciclaje Bueno Pues nada A ver te ves viniendo Yo voy viendo esta Cadre 66 Es que no sé El vertedero es este Es este que está aquí Así que bueno Ahora vamos a ir a ver Porque yo voy a recoger esto Y esto lo voy a llevar a ese vertedero Así que veremos a ver Que es lo que hay que hacer En el vertedero mismo Así que nada Para arriba Ni siquiera lo voy a comprimir Porque la verdad es que no hace falta Porque como voy a descartarlo ya No es necesario Y bueno El vertedero al que vamos Es este de aquí Así que vamos a salir por abajo Vamos a salir por aquí abajo Vamos a salir por esta calle Y venir por esta Giramos Y por arriba Que hay unos puntos verdes Que no sé qué es Entramos por aquí Aunque pone que es prohibido No voy a darle el gusto De que me multe Voy a tirar para acá Y con la misma Nos vamos a nuestro Vertedero nuevo No voy a dejar por encima Vamos para adelante Vertedero A ver si dejar Depositar basura En nuestro vertedero No está Dinerito Y con la misma Y con la misma En rojo, vamos para allá, vertellero nuevo, allá vamos, estos son todos campos del farming simulator para, ahora que velocidad se puede llegar a poner esto. Este es nuestro vertedero, tenemos camiones, tenemos de todo, así que a ver que sale. Nos ha salido esto, en forma del vertedero, sí. Sí. Has ganado 1950, también 120 kilos de basura, coño. Esto da más dinero, tú. Ahora vamos a ver qué se hace con esto. Voy a dejar el camión, sí, no está en la puerta y voy a ver lo que se hace con el vertedero. Y bueno, quizás eso lo hagamos en un próximo capítulo. Hasta aquí ha sido esta parte, la parte 2 de este Recycle Garbage Truck Simulator. Y bueno, en la próxima veremos las funciones del vertedero, a ver qué sale y a ver qué no sale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!